Ay Ramona Ramona, ay Ramona Mira Ramona Más que te tome a la ventana Te quedará tu mamona Mira que llévate por tu casa Me tiras de tu limón Pero por más que te tome a la ventana No levantas, me amas yo Ramona Ay Ramona Ramona, ay Ramona Oye Ramona Por más que te tome a la ventana Te quedará tu mamona Andale Ramona Quémelé, quémelé, quémelé Llévalo Ay Ramona Que tú te compras mucho vestido Que tu arena es muy bien el pelo Pero no más que te asume a la ventana No conquistarte a más dedos Ay Ramona Ay Ramona Oye Ramona Que tú te asume a la ventana Te quedará Pero Ramona estaba bailando Oye Ramona estaba gozando Pero como que te asume a la ventana Te quedará con Verona Ay Ramona Ay Ramona Como que te asume a la ventana Te quedará con Verona ¡Déjame!